La segunda jornada violenta de este día en Jalisco ha dejado tres personas muertas y cuatro heridas por arma de fuego. Poco antes de las siete de la noche, una serie de detonaciones movilizó a las autoridades hacia la colonia Lomas de Providencia, donde sujetos armados atacaron a balazos a personas que se encontraban afuera del restaurante Sonora Grill, ubicado sobre Avenida Terranova y Calle Florencia. En los restaurantes cercanos como el Beluga, separado a unos 200 metros del Sonora Grill, ante el desconcierto, decenas de clientes y trabajadores se tiraron al piso buscando evitar ser víctimas de la balacera. ¡Ven, ven! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! Tras consumar el multihomicidio, los responsables huyeron, dejando caer a su paso estos. Son ponchallantas caseros para evitar, pues claro, ser alcanzados, ser perseguidos por las autoridades. Son tres artefactos que inevitablemente afectaron los automóviles de las personas que circulaban por esta zona. ¿Puedo ver el clavo? ¿Eh? ¡Mira! ¡Chécalos! ¡Chingue! ¡No, chingue! ¡Súbelo! ¡Alcanzaste a recorrer mucho! ¡Sí! ¡Sí! Para atender esta situación, fue desplegado al menos una veintena de elementos de la Policía Estatal y Municipal, otra vez reaccionando, no previniendo. Se movilizaron entre las calles Florencia, Turín, Otranto y Avenida Terranova, buscando, pues a las personas, pues a las personas que perpetraron este multihomicidio. Los elementos se resguardaron en jardineras, en vehículos, siempre en guardia, apuntando con sus armas largas. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, escribió en su cuenta de Twitter, esta tarde volvimos a enfrentar un acto de violencia en nuestra ciudad, una agresión directa en un restaurante en Providencia. La zona está resguardada por oficiales de los tres niveles de gobierno, las investigaciones en curso, y ya no hay riesgo para circular, para circular por la zona. Es lo que escribió, es lo que escribió el gobernador. De manera extraoficial se ha informado que uno de los hombres asesinados ha sido identificado como Salvador Llamas Urbina, director general de los servicios del agua potable, trenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, y virtual consejero electoral distrital de Morena. Llamas Urbina buscaba competir en la carrera por la gubernatura de Jalisco en 2024, y coordinó la campaña del ahora alcalde de Puerto Vallarta, Luis Michel Rodríguez. La segunda víctima sería Fernando Muñoz, excomisionado de seguridad de Puerto Vallarta y actual jefe de escoltas de Salvador. La tercera persona sería uno de los presuntos delincuentes. Uno de los últimos tuits de Salvador, de uno de los fallecidos, está fechado apenas el 2 de octubre, y escribió, acabamos de presenciar en andares un lamentable ataque, la inseguridad no nos puede robar la tranquilidad, bueno, a él le costó la vida. Los jaliscienses no podemos vivir con miedo, las autoridades estatales deben actuar y dar resultados. La seguridad es asunto de los tres niveles de gobierno. Hoy Salvador Llamas está muerto, fue asesinado.